Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Glorificamos a Dios porque la tecnología se está haciendo de gran bendición para todas las personas cuando se usa de una manera correcta. Así que gloria a nuestro Dios por ese privilegio. Vamos a hacer un estudio profundo hermanos sobre Lucas 1.35. Queremos hacer un análisis exegético para ver cuál es el significado de ese texto y seguir hablando sobre la humanidad de Cristo. Así que vamos a orar, vamos a invocar en nombre de nuestro Dios para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Danos sabiduría, danos intelecto. Santifica nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estudiar y entender tu palabra. Ayúdalo Señor a interpretarla correctamente. Ayúdalo Señor a escudriñarla. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo que estudiar estos temas no son de importancia para la salvación del hombre. Pero quiero decirles hermanos que de todos los temas que usted pueda estudiar en la Biblia, el que está de mayor importancia es hablar de la humanidad de Cristo, de su encarnación. Noten como dice Elena de Juay en mensajes selectos, tomo 1, página 286. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo. Y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. O sea que estudiar estos temas son temas que tienen que ver con salvación y con doctrina. Y como hijos de Dios, especialmente como adventistas del séptimo día, debemos de tener conceptos claros y diáfanos. Porque solamente así vamos a poder predicarle a la gente que está confundida con respecto a estos temas. Y en efecto, hay una gran confusión tremenda aún dentro de la iglesia sobre estos temas. Todo radica en no saber hacer diferencia entre lo que es pecado y lo que es una naturaleza humana pecaminosa. Tener naturaleza humana pecaminosa no es pecado. El pecado está en ceder a los deseos pecaminosos, a las concupiscencias de esa carne. Nadie se hace pecador por nacer. Nadie se condena por nacer. Imaginémonos que Dios condenara a todo el mundo por haber nacido. Eso sería una doctrina diabólica que haría a Dios un sádico y un tirano. Nadie se condena por nacer. Dios no condena a nadie de pecador por haber nacido. La única forma de elegir la condenación eterna y el lago de fuego es a través de una libre elección. Cuando las personas con uso de razón rechazan el evangelio y abrazan el pecado. Porque el pecado no está en nacer en este mundo ni en tener un cuerpo pecaminoso, una naturaleza pecaminosa. El pecado no es en eso. El pecado, según la Biblia, es desobedecer lo que Dios dice, pisotear la cruz de Cristo, desechar el evangelio, rechazar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que el ser humano lo llevará a la condenación. No por nacer, ni tampoco por morir la primera muerte, porque eso no es pecado. Nadie es culpable por morir y nadie tampoco es culpable por haber nacido. La culpa no se hereda. El pecado no se hereda. El pecado es una elección, porque el pecado es infracción de la ley. Se crea en la mente y se ejecuta en acciones. Les podría dar muchas citas bíblicas donde la Biblia demuestra eso. De que el pecado no está en el simple hecho de tener esa naturaleza pecaminosa. No está el pecado ahí. Dios no te culpa del pecado porque la tengas. Tú eres culpable del pecado cuando cedes a los deseos de esa carne. Porque el pecado es una elección. Cada quien decide ceder a la tentación o no. El pecado se crea en la mente y se ejecuta en acciones, tarde o temprano. Es bien importante eso. Hay muchas personas que quizás no pueden ejecutar el pecado en acción. Pero sí son tremendos pecadores en su mente. Tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, donde encontramos a un paralítico que tenía aproximadamente 32 años de estar paralítico y no podía descender al estanque de Betesda para ser curado según la tradición y según la leyenda. Y Cristo lo sana a este paralítico. Pero lo interesante es que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, el paralítico le dice que si tú quieres. Pero es interesante que al final Cristo le dice, vete y no peques más. Esto lo encontramos en San Juan capítulo 5. Veamos lo que dice la palabra de Dios para que vean lo interesante que es este punto. Esto está en San Juan 5.14. Después eso lo encontró en el área del templo y le dijo, mira, estás sano. Así que no peques más o te pasará algo peor. ¿Cómo es posible que un paralítico pudiese estar pecando? Bueno, esto es evidencia que este hombre pecaba con su mente. Porque solamente alguien con uso de razón y que conoce lo bueno y lo malo puede ser un agresor de la ley. Y eso es pecado. No es pecado nacer. No es pecado tener una naturaleza pecaminosa. A menos que la ejecutemos. La Biblia enseña de que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. La Biblia enseña de que debemos de dominar la carne. Tener domino propio. La Biblia dice que debemos de santificar aún nuestros pensamientos. Debemos de llevarlos cautivos a Cristo. Porque del corazón, sinónimo de mente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los omitidos, etc. Mateo 15.19. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. Quise poner eso como una introducción, como un prólogo, para que analicemos Lucas 1.35. La teología, que yo le llamo nueva teología, porque se incrustó a la iglesia adventista desde los años 1950 y 1957. A través del cambio de la cristología que se introdujo en el libro Preguntas sobre Doctrina. Fuentes oficiales de la iglesia no creían de esa manera, de que Cristo hubiese nacido en esta tierra, adoptando una naturaleza humana prelaxaria. Pre es antes de la caída de Adán. Es interesante que los que sostienen una teología prelaxaria, o sea, que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán antes de su caída. O sea, que Cristo no se hizo como nosotros, sino que es diferente porque su humanidad fue como la de Adán antes de su caída. De ahí es donde surge el título, naturaleza humana santa o carne santa. Cristo fue un humano, pero que tenía una humanidad santa, no como la de nosotros. Y se usa Lucas 1.35 para sostener esta teología prelaxaria. Y vamos a ver en este estudio que este versículo ha sido sacado de contexto para sostener una posición prelaxaria. Noten como dice Lucas 1.35 Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel aquí es Gabriel. Es el que sustituyó a Lucifer en el cielo. Gabriel es un querubín y es el comandado para dar mensajes a los profetas. Es el mismo que inspiró o que le dio el mensaje al profeta Juan. El Espíritu Santo habla a través de Gabriel, según Apocalipsis 1.1. Aquí lo vemos dando un mensaje a María. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La teología o la posición prelaxaria sostienen de que la frase o la expresión santo ser que nacerá representa que Cristo también tenía una naturaleza humana sin pecado. O sea, que no era pecaminosa. Por eso es que él tenía una naturaleza humana prelaxaria. Muy importante que entendamos ese concepto. Prelaxaria es antes de la caída de Adán y poxlaxaria es después de la caída de Adán. En la iglesia ha habido un acalorado debate por casi 100 años sobre cuál postura es la más bíblica. Bíblica y hasta al día de hoy, aunque esta no ha sido una postura oficial de la iglesia adventista, pero sigue habiendo un acalorado debate. Y eso no significa que nosotros no podemos estudiar este tema y que no lo podamos inclinar por una posición que esté más apegada a la Biblia. Como siempre les he dicho, siempre que veamos dos posturas de cualquier tema, vamos a ver de que siempre hay una postura que es más completa, que tiene más sentido y que es más profunda. Aunque los argumentos que use la extrema izquierda, puede ser que sean convincentes, lógicos y con sentido. Pero es posible también que esta otra posición de la derecha tenga más argumentos y más sentido que esta. Y siempre alguien que se decide por la sana doctrina tiene que inclinarse por la posición que tenga más sentido y más fundamento bíblico, aunque no sea quizás una posición oficial de la iglesia adventista. Pero este tema está claro en todo su esplendor, en todas las escrituras. Sigamos el análisis de Lucas 1.35. Gran error sacar citas fuera de contexto. Siempre les he dicho, hermanos, si ustedes quieren hacerse poderoso en las escrituras, como lo era Apolos, tienen que ser analíticos, tienen que usar la materia gris y usar los principios que hemos estipulado en estas clases teológicas. Y uno de esos principios es que siempre tiene que leer el contexto de cada cita para ver cuál es el énfasis que el escritor le está dando al mensaje. Es importante aquí recalcar y enfatizar que en Lucas 1.35, que el tema de Gabriel no es presentar la humanidad de Cristo ni tampoco su encarnación. El mensaje de Gabriel aquí es otro, es presentar la misión de Cristo como Salvador e Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que esa es la correcta interpretación? Y que es incorrecto usar Lucas 1.35 para hablar de la humanidad de Cristo, porque no es ese el énfasis, no es eso lo que está hablando el ángel Gabriel. El énfasis es otro. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que ir a otras partes de la Biblia donde Gabriel sigue dando este mismo mensaje. Tenemos esto mismo en Lucas 1.30 al 33. Y noten cómo dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Noten cuál es el objetivo de este mensaje, de decir que del vientre de María nacería el santo ser. Y es porque Jesús iba a cumplir una misión como Salvador del mundo. Ese era el énfasis. Y ahora, concibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso significa en el idioma griego, Jehová salva o Yahweh salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor su Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Noten cuál es el mensaje central. Que Cristo es el salvador del mundo. Que Dios le daría el trono de David. El trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Este es el contexto de Lucas 1.35. Presentar a Cristo como el salvador del mundo. Como el Hijo de Dios que redimiría a la casa de Jacob, a la casa de Israel de sus pecados. Esto lo enfatiza Mateo 1.20 al 23. Noten que es lo mismo. Y vamos a ver que aquí se enfatiza lo que significa Jesús. Y pensando en esto, es que un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Noten que ahora el mensaje es dirigido a José. Pero ahora lo hace el mismo ángel. No temas recibir a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Aquí lo traduce Mateo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque en efecto, en el griego significa Yahweh salva o Jehová salva. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre en Manuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Porque solamente uno igual a Dios podía redimir al pecador del hoyo cenagoso. Solamente uno igual que Dios podía pagar la deuda que la ley demandaba. Porque la ley es tan santa como Dios mismo y solamente otro igual a Dios puede satisfacer lo que la ley demanda. Y esto por eso es que vemos aquí que a Cristo se le llama en Manuel que significa Dios con nosotros. El que estaba redimiendo a su pueblo, sus pecados era Dios con nosotros. Ese santo ser. Este es el contexto de Lucas 1.35. No es hablar de la humanidad de Cristo ni de la encarnación. Es fuera de contexto y forzar la cita usarla en ese sentido. Y esto hace la posición prelaxaria usar Lucas 1.35 para sostener que Cristo adoptó una humanidad antes de la caída de Adán. Por lo tanto, la humanidad de Cristo es una humanidad netamente santa, impecable. Porque esta teología prelaxaria confunde lo que es pecado y confunde lo que es naturaleza pecaminosa. En cambio, la posición poclaxaria hace diferencia entre lo que es pecado y lo que es naturaleza pecaminosa. Mientras que la teología prelaxaria o la posición prelaxaria mezclan una con la otra cosa. Gran confusión. Y eso carece de fundamento bíblico porque vimos en otras exposiciones que una cosa es la naturaleza humana pecaminosa y otra cosa es el pecado. Una cosa es la acción y otra cosa es la inclinación al mal. Que la inclinación al mal solamente se lleva a cabo o se produce a través de la concupiscencia, el mal deseo. No es por el simple hecho de tenerla. Y como les dije en otras exposiciones, es absurdo e ilóico y fuera de contexto y aún hasta diabólico acusar a alguien de pecador por el simple hecho de nacer aquí en este mundo. ¿Qué culpa tenemos nosotros los seres humanos de nacer aquí en este mundo? Nosotros hubiésemos podido nacer en Marte, en Júpiter o en cualquier planeta del universo. No hubiésemos tenido culpa. ¿Cómo es posible que Dios nos mande al lago de fuego solamente por haber nacido? Porque los prelaxarios están sosteniendo que nosotros desde que nacemos en este mundo venimos bajo condenación y venimos condenados. Ese diabólico y satánico la condenación y la muerte segunda solamente se ejerce a través de la libre elección cuando el ser humano elige el pecado y elige por su propia elección la condenación eterna. Yo podría darle miles de versículos bíblicos o cientos de versículos bíblicos donde la Biblia dice que los que se van a ir al lago de fuego son los que rechazaron el Evangelio y abrazaron el patrón pecado porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Mala de Dios es vida eterna. Cuando Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte no se está refiriéndose a la muerte física o a la primera muerte que tanto justos como impíos la tienen que enfrentar. Esa muerte es consecuencia del pecado pero no es pecado esa muerte ni tampoco es pecado nacer. Noten, no es pecado nacer en este mundo ni tampoco es pecado morir. Nadie se condena por eso porque todos sabemos de que los muertos sin Cristo resucitarán primero para recibir la corona eterna. Aunque la muerte primera es consecuencia del pecado consecuencia, entienden esa palabra fruto del pecado. Dios a nadie lo condena ni lo considera culpable ni tampoco lo mandará al lago de fuego porque nació y porque murió. Los que se vayan al lago de fuego será porque decidieron abrazar el pecado y rechazaron a conciencia la sangre de Cristo. Por eso es la predicación del evangelio. Noten algo interesante que la posición prelaxaria ataca directamente el plan de salvación porque esta posición tiene un paquete porque los que creen en esta posición prelaxaria ven el pecado como un estado y como una condición. Y por lo tanto, hermanos esta posición enseña de que es imposible dejar de pecar porque nosotros ya nacimos así. Esta teología prelaxaria tiene muchos errores y muchos huecos. En cambio, la posición prelaxaria que sostiene que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa que no es pecado tenerla y que Cristo en esa condición venció el pecado para demostrar a todo el universo aún al diablo que aún viviendo en un tabernáculo en un cuerpo pecaminoso podemos nosotros vencer como Cristo venció y que nosotros podemos vencer y serle fiel a Dios aún viviendo en un mundo corrompido por la maldad y el pecado. ¿No te quedan bien diferentes la posición prelaxaria y lo que enseña la posición poclaxaria? Por eso tiene más sentido la posición poclaxaria tiene más sentido y más lógica y está más apegada al texto bíblico. La posición poclaxaria sostiene también de que en Cristo hay victoria y que podemos vencer porque el pecado no es un estado ni tampoco una condición. El pecado es una elección que se decide en la mente porque el pecado es infracción de la ley de desobediencia a Dios saber hacerlo bueno y no hacerlo eso es pecado. Ahora, por lo tanto hermanos queda desmantelada la mala exégesis o exégesis de Lucas 1.35 para sostener de que Cristo tenía una naturaleza humana santa. El contexto de Lucas 1.35 es otro no es presentar ni hablar de la humanidad de Cristo. ¿Quedó claro eso? Ahora vamos a lo siguiente. Ahora, vamos a ver la cita bíblica donde sí el objetivo y el centro es hablar netamente de la encarnación y la humanidad de Cristo. Lucas 1.35 queda descartado porque no ese es el tema. Mientras ahora vamos a ver la cita que en sí presentan la humanidad de Cristo y su encarnación. Entre la teología prelaxaria y prelaxaria estamos de acuerdo que Cristo es 100% Dios es el Dios eterno que se humanizó para salvarnos. No hay ningún problema. Inclusive estamos de acuerdo con eso hasta con los católicos y con otras iglesias protestantes de que Cristo es 100% Dios es el Dios eterno. Hay muchas evidencias bíblicas donde presenta que Jesús es Dios en toda su interesa. Eso lo hemos explicado en otras posiciones y no hay ninguna duda no se discute eso. de que Cristo es Dios. La discrepancia es respecto a la humanidad de Cristo y su encarnación. ¿Cuál humanidad tomó Cristo? La de Adán antes de su caída que es la prelaxaria o la humanidad de Cristo poxlaxaria después de su caída. La caída de Adán. Ahora vamos a ver algo muy interesante las citas que hablan de la humanidad de Cristo. Juan 1.14 Juan después de presentar la divinidad de Cristo en Juan 1.1 que es el verbo que Dios ahora presenta su humanidad y dice y aquel verbo fue hecho carne noten que hecho hacer Cristo no se hizo aparente no era hombre en apariencia era un hombre completo en toda su interesa Cristo tenía hambre le daba hambre Cristo dormía Cristo lloraba le salían lágrimas le dolía su corazón Cristo algunas veces sentía tristeza estas son sentimientos y acciones de un ser humano y Juan aquí está presentando que Cristo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros esta palabra en el griego es tabernacular es un sinónimo de el tabernáculo habitar Dios con su pueblo y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unimiento del Padre lleno de gracia y de verdad es interesante hermanos que al hacer un análisis exegético de Juan 1.14 el verbo fue hecho carne y ese verbo era Dios porque el verbo se hizo carne sencillo si ese verbo hubiese venido con su gloria con todo su esplendor en lugar de salvarnos hubiese venido a matarnos porque la gloria de Dios no puede convivir con los pecadores así que ese verbo ocultó su divinidad en un cuerpo humano no es que la dejó aclaro no es que dejó su divinidad sino que la trajo consigo mismo pero esa divinidad la ocultó la veló en un cuerpo humano la tipología viene del santuario la gloria de Dios la chaquiná esa gloria que se manifestaba encima del propiciatorio en medio del arco del pacto en medio de los carubines la Biblia dice que Dios hablaba detrás de una nube porque los sacerdotes y Moisés no podían ver esa gloria directamente porque si la veían morían así que esa gloria se ocultaba detrás de una nube hay muchos pasos bíblicos donde se presenta eso porque ningún hombre puede ver la gloria de Dios porque en nuestra condición morimos inmediatamente esto pasó con Adag y Abiu su corrupción y sus pecados hicieron que Dios los destruyera inmediatamente al entrar corruptos al santuario y Dios los calcinó porque nadie puede estar frente de la gloria de Dios con esta condición ahora es interesante que esta expresión vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad la gloria del Padre es Cristo ese verbo se hizo carne y en esta tierra habitó con nosotros como hombre no como Dios que quede claro esto hermanos mucha confusión respecto a esto leamos la Biblia cuando la gente veía a Cristo no veían a un Dios caminando aunque es Dios veían a un hombre por eso es que los profetas le llamaban el hijo del hombre porque Cristo era un hombre vivió en esta tierra como hombre aún pensaba como hombre aún sus milagros que hacía no los hizo no los hizo como Dios aunque él es Dios los hizo como hombre Dios a través de su hijo haciendo los milagros demostrando Cristo de que todo hijo de Dios que se aferre al poder divino podrá hacer cosas mayores que las de Jesús hablando en escala eso dijo Cristo si nosotros aferramos a Cristo vamos a ser como Cristo siguiendo su ejemplo este es el evangelio y este es lo que enseña la teología poclaxaria que es la que tiene más sentido mientras que la teología prelaxaria enseña de que es imposible dejar de pecar inclusive estas se burlan de que es imposible que en esta tierra exista una última generación donde habrá vencido el pecado y reflejará plenamente la imagen de Cristo mientras que la posición poclaxaria si enseña de que antes de que se cierre la puerta a la gracia Cristo tendrá un pueblo sellado una última generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo y que habrá vencido el pecado a través de la justicia de Cristo noten que esta por lógica se siente con más sentido la posición poclaxaria y aquí el verbo fue hecho carne Cristo demostró de que si se puede vencer mientras que ahora Juan 1.14 está hablando de que el verbo se hizo carne otra cita que habla de la humanidad de Cristo Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8 el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase o sea Cristo los milagros que hizo no los hizo porque era Dios imaginemos que Cristo hubiese hecho un milagro esto sería una excusa para justificar nosotros el pecado porque dijésemos Cristo hizo eso porque él era Dios nosotros no lo podemos hacer en efecto la Biblia enseña que hubieron hombres que también hicieron milagros porque Dios estaba con ellos tenemos a Pedro tenemos a Elías tenemos a Eliseo me gusta una historia donde la Biblia dice que Eliseo hizo flotar un hacha que se había caído en un río alguien estaba cortando leña y el hacha cayó en el río y dice que Eliseo porque tenía el poder de Dios en él hizo flotar el hacha Cristo es un hombre el hijo de Dios en carne humana que demostró tomó nuestra naturaleza pecaminosa y caída para demostrarle al diablo que si se puede vencer el diablo había hecho falsas acusaciones contra el gobierno de Dios diciendo que era imposible obedecer a esta ley y que Dios tenía leyes injustas y que deberían de modificarse y cambiarse y Cristo demostró lo contrario al venir a morir en este mundo que la ley de Dios si se puede obedecer y que la ley de Dios es justa santa y buena y que todo hijo de Adán que se aferra al poder divino así como Cristo se aferró al poder del Padre podemos vencer así como Cristo venció pero el diablo quiere inculcarle a la humanidad y a los hombres que es imposible vencer que es imposible ser como Cristo que es imposible imitar a Cristo que es imposible ser perfecto como Cristo el diablo quiere que nosotros creamos de que es imposible obedecer a Dios sus leyes aquí dice Pablo no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase sino que se despojó de sí mismo o a sí mismo o sea que nadie lo despojó fue el mismo que se despojó tomando forma de siervo en el griego es dulo esclavo Cristo se hizo esclavo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo o sea nadie lo humilló también a sí mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz este es el evangelio Cristo obedeció en condición de hombre y lo demostró haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz noten lo que dice Hebreos capítulo 5 Hebreos capítulo 5 dice algo muy interesante Cristo oraba al Padre desde cuando Dios ora este es evidente que Cristo oraba para recibir fortaleza así como nosotros debemos también orar para recibir fortaleza en nuestras tentaciones y en nuestras pruebas noten como dice Hebreos 5 7 cuando Cristo vivió en la tierra oró a Dios y le pidió ayuda quienes son los que piden ayuda no me diga que Adán en el huerto del Edén iba a pedir ayuda Adán no tenía necesidad aún de un salvador porque Adán no había aún pecado a quien le iba a orar la oración solamente se ejecuta en un mundo caído para pedir fortaleza a Dios y poder vencer el pecado y las tentaciones aquí vemos a nuestro maestro orándole a Dios pero para qué iba a orar Dios significa que Cristo está orando como hombre y oró a Dios y le pidió ayuda porque él era el único que podía salvarle de la muerte saben que el Espíritu dice que Cristo cuando fue a orar al huerto del Jexemaní dice que un ángel se le apareció dándole fortaleza porque dice el Espíritu que Cristo temía que su naturaleza humana iba a flaquear y por eso es que Jesús oraba constantemente al Padre para recibir fortaleza y lo que le animó a Cristo a seguir hasta la muerte y muerte de la cruz era de que el mensaje de estos ángeles celestiales era de que le dijeron de que su muerte iba a servir para salvar a muchos y para vindicar el carácter del Padre y esto le dio fortaleza al Hijo de Dios y llegó hasta la muerte de la cruz porque ahí se consumó el plan de salvación que se destinó antes de la fundación del mundo le pidió ayuda porque él era el único que lo podía salvar de la muerte Jesús oró llorando y suplicando a gritos Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios porque nuestro Señor Jesucristo aunque es Dios vivió como hombre y obedeció al Padre hasta la muerte de la cruz noten lo que dice Romanos 8.3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado estos versículos son más que claro que Cristo al venir a esta tierra adoptó la naturaleza humana caída de Adán después de su pecado el Espíritu Santo cuando formó a ese santo ser lo formó con una carne contaminada y degradada por el pecado de Adán si entiende eso cuando decimos que Cristo tenía una naturaleza que heredó la gran herencia del pecado hablando de su humanidad no estamos diciendo que Jesús se hizo pecador por eso porque nadie se hace pecador la naturaleza humana de Jesús era una naturaleza debilitada una naturaleza pecaminosa que si él quería y si él lo deseaba en su mente podía haber cedido a las tentaciones del diablo porque Cristo tenía que vencer donde Adán cayó el Hijo de Dios iba a vencer al diablo aún en desventaja con Adán primero porque el Adán primero tenía un cuerpo santo y tampoco no tenía hambre y tampoco aún no existía el pecado en esta tierra y aún en el Edén había mucha comida mientras que Jesús estaba aún en desventaja con un cuerpo degradado contaminado y pecaminoso fue tentado en el desierto en un desierto donde no había comida y Cristo venció en esta condición nunca se dio a los deseos de la carne aunque Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa heredada que heredó de María porque María era una era una era una mujer caída Cristo heredó los genes hablando humanamente de María o sea Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa y en esta condición Cristo venció al diablo y en esta condición Cristo jamás pecó ni tan siquiera en pensamiento porque el pecado se origina en la mente es interesante que Pablo dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo a semejanza de carne pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne Cristo venció en una condición caída pox laxaria la humanidad de Cristo era una humanidad pecaminosa noten lo que dice Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo todos saben de que los hijos de Dios después de su conversión siguen teniendo naturaleza pecaminosa Cristo participó de eso mismo de los hijos así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo pero para qué para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto que es al diablo tremendo noten como dice esta cita de de la gran obra de redención sólo podía llevarlo a cabo el redentor tomando el lugar de Adán caído con los pecados del mundo sobre él iría por el suelo donde Adán tropezó soportaría una prueba infinitamente más severa que lo que Adán no pudo soportar él vencería por cuenta del hombre pero vamos a ver en qué condición lo hizo si es verdad que tenía naturaleza humana santa o naturaleza humana pecaminosa vamos a ver la cita él vencería por cuenta del hombre y conquistaría al tentador para que por medio de su obediencia su pureza de carácter y su firme integridad ah interesante la santidad de Jesús estaba en su carácter en su mente no en su naturaleza humana porque la naturaleza humana que Jesús adoptó es idéntica a la nuestra y eso no es pecado nadie es ese pecador por tener esa naturaleza su pureza de carácter y su firme integridad esto tiene que ver con obediencia con santidad con mente su justicia pudiera ser imputada al hombre para que a través de su nombre el hombre podría vencer al enemigo por su propia cuenta tremenda cita ahora noten como dice el otro párrafo tomaría la naturaleza caída del hombre ¿cuál? tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán ¿en qué terreno combatió Cristo al diablo? en el mismo terreno y lo hizo con una naturaleza caída del hombre entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán vencería a Satanás pero ¿cómo lo hizo? con una naturaleza caída aquí dice si usted quiere mire hermano tengo decenas por no decir centenaras de citas donde Elena de Guay dice inclusive en el comentario bíblico adventista hay muchas citas donde dice que Cristo tomó una naturaleza humana caída y pecaminosa para poder vencer al diablo en su mismo terreno y demostrarle que si se puede vencer y obedecer la ley de Dios vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él salvándoles de la ignominia del fracaso de la caída de Adán noten esta otra cita carta de 106 de 1896 Elena de Guay dice Cristo fue en naturaleza humana precisamente lo que tú puedes ser otra cita Río Ángel del 24 de febrero de 1874 la gran obra de redención sólo podía ser llevada a cabo por el Redentor que tome el lugar de Adán el caído esta otra cita más poderosa mire como dice deseado a toda la gente página 32 párrafo 3 habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de naturaleza humana pero vamos a ver cómo era la naturaleza humana de Cristo esto es imposible que podamos entender esta cita que era naturaleza santa es imposible porque el único que tenía naturaleza santa era Adán antes de su caída y sigue diciendo habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aún cuando Adán poseía la inocencia del Edén pero Jesús adoptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado hermanos que naturaleza humana tenía Cristo naturaleza humana pecaminosa es pecado eso no porque Cristo no pecó porque nunca se dejó dominar por esa naturaleza porque Cristo siempre estuvo sujeto al poder del Padre y en esta condición Cristo venció al diablo y a los demonios pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos más él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado hermanos si usted antes estaba confundido con este tema aquí no hay más que explicarle esto está más que claro hasta un bebé que use su materia gris lo va a atender fácilmente la clave para entender estos temas es entre comprender que es naturaleza pecaminosa y que es pecado si usted comprende bien estos conceptos y estos términos habrá comprendido correctamente que es el plan de salvación y cual naturaleza humana tomó Cristo para poder vencer al diablo y poder ser nuestro ejemplo tremendo hermano otra cita para terminar señales de los tiempos páginas 23 de julio de 1902 dice la sierva señor todo aquel que obedezca los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad que vivió Adán antes de su transcripción y como puede suceder esto solamente tomado de la mano de nuestro señor y salvador Jesucristo la Biblia enseña de que antes de que Cristo venga por segunda vez tendrá una generación que habrá vencido el pecado la carne y el diablo porque se habrá aferrado también del poder divino así como lo hizo nuestro señor y salvador Jesucristo hermanos nuestro objetivo es que usted crea que conocimiento que sepa discernir la verdad y el error y que estos conceptos puedan estar claros para que no pueda ser arrastrado con la teología del pecado original la teología del pecado original hermanos es un paquete es lo mismo que enseñan de que Cristo tendría una carne santa y que todos los bebés nacen pecadores y que el pecado es una condición y es un estado y que nadie puede dejar de pecar y que estaremos pecando hasta que Cristo venga por segunda vez todo esto es concepto de la teología del pecado original mientras que la teología del poc laxaria sostiene que si se puede vencer en el nombre de nuestro señor Jesucristo y Cristo fue nuestro ejemplo de victoria y que si nos aferramos a Cristo podemos vencer al diablo y a sus demonios aún viviendo en un cuerpo pecaminoso y caído por eso Cristo lo demostró y tomó nuestra naturaleza para poder ser nuestro ejemplo hermanos Dios nos bendiga y que estos temas puedan quedar claros para la honra y gloria de nuestro Dios vamos a orar gracias Señor por tus bendiciones por tu palabra gracias porque tú eres nuestro Dios nuestro amor ese amor tan inmenso que no lo podemos entender a plenitud pero reconocemos que se manifestó en tu hijo al dar su vida en recate por muchos nos hemos dado cuenta en este estudio que nuestro Señor Jesucristo se humanizó y tomó nuestra naturaleza pecaminosa para en esa condición poder ser fiel a Dios a sus mandamientos y poder vencer el pecado porque el pecado es infracción de la ley bendice nuestra mente y nuestro corazón para que podamos parecerlos cada día a ti Señor y podamos ser hijos tuyos verdaderamente gracias por tus bendiciones y por este mensaje te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén como siempre les digo hermanos suscríbanse al canal compartan este material activen la notificación de la campanita para que cada vez que suba un tema se les pueda notificar que se ha subido un tema a la plataforma Dios nos bendiga y sigan orando por este ministerio para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios Amén